Hola que tal amigos, los saluda nuevamente Memo T.A.H. de Boxeo Yeri Hoy y pues el día de hoy el mundo explotó hablando boxísticamente como sabemos el mexicano Saúl Canelo Álvarez cada vez que está en las noticias del boxeo es un boom y esta vez no dejó de serlo así tal como lo hacía Floyd Mayweather cada vez que cuando iba a ver una pelea lucrativa o algo así días antes anunciaba su pelea y Canelo no hizo la excepción y el día de hoy anunció para el 4 de mayo su pelea en contra del norteamericano Daniel de Miracle Jacobs una pelea que muchos estaban esperando una pelea que muchos van a decir otro flan más para el Canelo les recuerdo que Jacobs es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo recién colorado hace algunos meses en contra del ucraniano Sergei Derevyeshenko así es que va a ser una pelea de unificación una pelea donde están los dos mejores pesos medianos del mundo y pues Canelo de las 168 libras va a dar el salto otra vez a las 160 va a bajar a las 160 otra vez así es que vamos a verlo como responde su cuerpo va a enfrentar a un tipo más alto que él un tipo con más experiencia en el peso y un tipo que solo tiene una derrota vamos a ver que excusa pone ahora la gente al ver a Canelo enfrentando a un peleador que lo supera en cuestiones físicas pues primero que nada quiero felicitar al equipo de Canelo Álvarez por atreverse a tomar ese reto y también quiero felicitar a Jacobs y a todo su equipo por lograr hacer esa pelea que la verdad va a ser un éxito va a ser una pelea que desde el día hoy 17 de enero ya no se va a dejar de hablar en todos los tres meses restantes los poco menos de tres meses que faltan para esta pelea y conforme vaya pasando los días se va a ir habiendo más información sobre los campamentos la sede no se dijo pero lo más probable es que sea en Las Vegas o solamente que haya sido una estrategia que Canelo haya peleado esta vez en Nueva York sabiendo que Daniel Jacobs es muy famoso en Nueva York y pues pienso que también puede ser una atracción donde por ahí el Madison podría ser testigo de una de las grandes peleas de otra de las grandes peleas de un boxeador mexicano que sería esta pelea entre Canelo y Daniel Jacobs analizando la pelea yo pienso que Canelo ahora sí tiene una prueba difícil yo pienso que Canelo la tuvo con Golovkin pero ahora tiene una prueba contra un boxeador que es más o menos de su edad un boxeador que en talla es un poco más grande que él y es un boxeador que tiene buen boxeo de piernas que es lo que se le dificulta a Canelo y es un boxeador que tiene buen alcance así es que vamos a ver a un Canelo tratando de buscar la pelea cerrándole los espacios a Jacobs y vamos a ver si se animan los dos al intercambio sabemos que Jacobs por ahí no tiene una gran mandíbula pero tiene poder en los puños cayó su única derrota ha sido por knockout entonces Jacobs de la quijada una sola vez se ha mostrado frágil también cayó por ahí contra Golovkin y en su última pelea se vio bastante bien en contra de Sergei Derevyechenko a pesar de que para muchos no era favorito y pues vamos a ver a Canelo que va a tener que esforzarse un poco más como desarrolla la pelea va a tener que como dije cerrar las salidas buscar atacar al cuerpo para mermar un poquito la estrategia de Jacobs que me imagino que va a dar vueltas en el ring y vamos a ver un Canelo yo pienso diferente como siempre un Canelo bien entrenado un Canelo bien preparado y vamos a ver un poco de lo que Jacobs puede hacer que como dije lo supera en alcance puede mantener una pelea que durante los 6, 7 primeros asaltos tratar de eludir, boxear, contragolpear Canelo también sabe contragolpear pero no sabe pelear tanto contra un gol contragolpeador, perdón lo demostró contra Floyd Mayweather entonces por ahí Jacobs tiene esa ventaja lo que es alcance, la talla y el tamaño ahí es una ventaja que tiene el norteamericano y por ahí la pegada pues ambos andan en el mismo rubro yo creo que Jacobs anda arribita del porcentaje que Canelo da knockout pero Canelo no es un noqueador de un solo golpe Canelo es un noqueador acumulador es un noqueador que te va mermando y al final te da la estocada final así es que se viene una gran pelea el 4 de mayo, no lo olviden puede ser el Madison Square Garden o puede ser el T-Mobile Arena puede ser cualquiera de las dos sedes perdón y vamos a estar al pendiente de cada detalle cada momento que vaya viendo en el campamento de tanto Canelo como Daniel Jacobs pero lo que yo tengo que decir es que hoy para Canelo se viene una pelea real una pelea donde va a tener muchos factores en digamos no en contra pero ahora si va a ser un nivel no, no, no va a restringir el peso no va, esperemos no, yo quiero creerlo va a haber en juego tres organismos va a estar la MB y la CMB que son los campeonatos que ostenta Canelo y por ahí el FIP que ostenta el norteamericano Daniel Jacobs yo veo una pelea pareja 50-50 y que gane el mejor por ser mexicano esta vez creo que voy al Canelo saludos gente no olviden seguirme en mi fanpage Boxeo Ayer y Hoy en Facebook en Twitter estoy como arroba boxeo ayer y hoy Instagram arroba boxeo ayer y hoy es oficial arroba boxeo ayer y hoy oficial y en mi canal de Twitter te voy a echar transmisiones donde estaré dando pues ya ya es mi tercer análisis de peleas de campeonato mundial esta es una gran sorpresa que se merecía hacer un video y tratar de comenzar ya un poquito a hilar todo lo que será siendo este gran combate que se viene el 4 de mayo pues yo soy Memo Teaheche los saludo desde Hermosillo Sonora y no se pierdan mañana por radio www.primeraplanadigital.com.mx nuestro programa Son Deportes junto a mi hermano Hugo Teaheche 12 del mediodía tiempo de Hermosillo Sonora es la una de la tarde del centro así es que consulte sus horarios los saluda Memo Teaheche de boxeo ayer y hoy saludos vamos a ver